Hola niños y niñas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un taller espectacular, increíble, maravilloso. Se llama la técnica de esgrafiado. Entonces, ¿qué necesitamos? Una cartulina de color blanca. También puede ser un color clarito, como si no tienen blanca, pronto un azul clarito, un rosado. Desde que sea clarito, está bien. Bien, necesitamos las crayolas, necesitamos vinilo negro y un pincel gordo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Los niños, primero que todo, van a coger varios colores claritos. Vamos a usar colores muy claros, no vamos a usar el negro. El negro no, solamente podemos usar el amarillo, el azul, rojo, naranja, violeta, blanco, verde. Pero el negro no lo vamos a usar, vamos a escoger los colores que vamos a usar. Primero que todo, el primer proceso para hacer esta actividad es que vamos a colorear la cartulina con colores claros. Podemos trabajar franjas como una bandera, podemos trabajar manchas de colores. La idea es que no mezclar los colores, que nos quede cada color tal cual, sin mezclar los unos con los otros. Otro punto importante es que vamos a colorear la cartulina con mucha fuerza, niños. Entonces, no se les olvide, digamos, vamos a empezar con el amarillo. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo tipo franjas, como una banderita. Pueden hacerlo a lo ancho o a lo largo, horizontal o vertical, como ustedes lo deseen hacer. Como ustedes ven, hay que hacerle con mucha fuerza, que no nos queden espacios en blanco. Por eso necesitamos dedicarle un buen tiempo al primer proceso. Aquí no vamos a hacer ninguna obra de arte todavía. Aquí no vamos a hacer ningún diseño, ningún dibujo. Solamente vamos a poner los colores planos. Los colores planos es que no están convertidos en ninguna forma, en ninguna imagen, y tampoco se mezclan entre sí. Vamos aquí, pues, el primer color. Ahora voy a poner el siguiente color, que va a ser el, digamos que el verde. Hacemos la línea, lo dimos, y empezamos a colorear. Bueno, como este es un proceso un poquito largo y demorado, porque tenemos que hacerlo muy dedicado, porque si no lo hacemos bien, dejando espacios en blanco, nos va a quedar mal. ¿Listo? Entonces voy a dejar este ahí un momento, y voy a sacar otro que ya tengo aquí terminado. Este ya lo tengo terminado. Ya está muy bien coloreado. Como ven, no deje espacios en blanco, no mezclé los colores. Cuando ya tenemos esto así listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar, porque recuerden que un artista debe estar muy organizado, no dejar todo botado por ahí, sino ser muy ansiados, así como hemos hecho en clase, en el colegio, para que no se nos manche las mesas, no nos manchemos las manos, ni nada. Nos arremangamos muy bien. Y vamos a hacer la técnica de pintura con el pincel a mano alzada. ¿Qué quiere decir a mano alzada? Que no vamos a hacerlo que se nos vaya a pegar la parte del brazo, el antebrazo, ni la muñeca a la hoja, porque se nos vamos a manchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar con un pincel gordo. Vamos a pintar encima de la hoja. Por eso puse un papel periódico debajo para no manchar la mesa. Vamos a pintarla, ¿listo? Que quede todo muy bien cubierto por el negro. ¿Listo? Le colocamos harto, 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 harto. Allá, esta es una técnica que los niños pueden hacer solitos con la supervisión del papá y enseñándole a los niños muy bien el funcionamiento de la técnica, además del aseo y el orden. Que no peguen la mano acá para que no se les vaya a manchar, ¿listo? Es muy importante eso. ¿Listo? Yo ya casi estoy acabando. Espero que no se vayan a ensuciar. Si tienen un delantal en la casa, mejor úsenlo. Entonces, repaso así para que me quede todo completamente embadurnado de negro. Tapé todo. Entonces, aquí vamos a hacer la técnica que se llama esgrafiado, o que a los niños les gusta más, la transparencia mágica. El anterior se llamaba el dibujo mágico. Y esto son técnicas especializadas para que los niños vean la importancia y la diversión que es el arte. Muy divertido y mágico a la vez. Entonces, aquí ya cuando tenemos todo, no dejamos que se seque, sino de una vez, congemos el reverso del pincel y con el palito vamos a empezar a dibujar. Con cuidado de mancharse la cara a hacer este proceso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un dibujo. Entonces, yo aquí voy a hacer... Voy a inventar algo. Los niños deben ser muy creativos. Primero, pensar muy bien. Al yo dibujar con el palo, empieza a destaparse los colores. Se empiezan a destapar. Miren eso como se destapan. Y se empiezan a ver los colores. Como si estuvieran brillando. ¿Sí ven? Yo aquí estoy haciendo como un carrito de policía. Aquí como que tiene la luz prendida. Aquí está consacando el lugo. Miren el amarillo como brilla de chévere. Aquí voy a hacer como la carretera. Voy a hacer las señales de las líneas de tránsito. Miren como se ven los colores de bonito. Es una técnica muy, muy fascinante. A lo lejos puedo hacerle como unas montañitas. Como unas montañas por acá. Digamos que aquí en el cielo, como que es un cielo... Está de noche. Entonces voy a hacerle unas estrellitas. La luna por acá. Bien bonita. Pronto unas nubes. De pronto aquí lo voy a hacer un cactus. Como que es un desierto en la noche. Con las puntitas así. Listo. Así ya me quedó mi obra de arte. Ustedes niños no vayan a hacer esto igualito. La idea es que ustedes hagan obras creativas de su propia imaginación. De su propia creatividad. Entonces espero que les haya gustado la técnica. Tienen tiempo para hacerlo. No se preocupen. No se afanen. Pero háganlo bien bonito. Tal como lo expliqué. No inventarse técnicas. Sino hacer las técnicas que el profesor está enseñando. Para que lo hagan muy bien. Estas son otras maravillosas obras desgrafiado. Hechas por otros niños. Miren tan bonito. Todo lo que ustedes pueden hacer. Hagan lo que ustedes sientan desde su corazoncito. E inspiración creativa.